Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la conferencia ¿Cómo exportar tus servicios al mundo? Mi nombre es Carlos Borán y el día de hoy tendré la tarea de moderar la ponencia del señor David Eri Muñoz quien es economista de la Universidad de Inca Garcilaso de la Vega con MBA de la Universidad de Tarapacá el cual se encuentra laborando como gerente de exportación de servicios de Promperú desde el año 2008 docente universitario y conferencista en varias universidades peruanas Asimismo, antes de dar inicio a la presentación del ponente paso a explicarles brevemente la dinámica que vamos a desarrollar A fin de participar con algunas preguntas durante la ponencia por favor escribirlas en el chat box en la pestaña de preguntas las cuales nosotros leeremos al término de la presentación en orden de llegada Asimismo agradeceré que las preguntas sean cortas y precisas a fin de darle oportunidad a todos los asistentes de participar Bueno, sin más que agregar, le doy el pase al señor David para que inicie con su presentación Bien, muy buenas tardes con todos Bueno, estoy muy contento con esta participación en este importante primer evento de inversiones de alta tecnología y compartir con ustedes algunos elementos que son importantísimos hoy más que nunca en el comercio internacional como son los servicios Bajo esa perspectiva, la agenda que hoy traigo tiene tres componentes Primero, entender cómo funciona el comercio mundial Brevemente explicado para saber por qué es importante los servicios Segundo, cuál es la dinámica de la exportación de servicios Y finalmente, cuáles son los pasos para la internacionalización Bueno, es importante ir observando que el comercio internacional se ha venido ralentizando y esto principalmente por los aspectos de la tecnología por los aspectos de la necesidad de que cada vez más las empresas tengan que diferenciarse en el mercado internacional Hoy en día ya no podemos darnos el lujo de continuar llegando a los mercados internacionales basados en nuestros commodities y no en el valor añadido Y así lo podemos ver aquí Acá podemos apreciar que el comercio mundial se compone de dos rubros muy importantes El de bienes, que representa el 76% del comercio mundial y el de servicios, que representa el otro 24% Cuando vemos el componente de los bienes vemos que en gran medida 73% de estas exportaciones responden a productos manufacturados es decir, productos con mayor valor agregado De hecho, hay países, como el caso de Singapur donde más del 51% de sus exportaciones son productos tecnológicos Y eso es algo sumamente interesante porque cuando empezamos a ver qué es lo que pasa con el comercio peruano vemos que gran parte de las exportaciones y de toda Latinoamérica son justamente las materias primas que cuando hay oscilaciones de precios a nivel internacional evidentemente las economías se afectan severamente Entonces, en esa línea es que tenemos que mirar que ahí hay una gran oportunidad porque los servicios inyectan valor agregado a los productos de exportación Por otro lado, tenemos los otros servicios que definitivamente tenemos una gran medida de exportación de servicios empresariales En conjunto, lo que acá estoy tratando de mostrarles a ustedes es que esta composición del mercado internacional más las fluctuaciones que van principalmente afectadas por las reducciones de precios hacen que las empresas tengan que buscar una mejor estrategia de su salida internacional Acá podemos ver cómo se componen los servicios modernos pero previo a ello, en la gráfica izquierda podemos ver que dentro de la exportación de servicios el sector más afectado durante este tema de la pandemia fue turismo 62% de caída mientras que los otros servicios que generan valor agregado no se vieron afectados más bien crecieron en 6% y si internamente empezamos a ver cuáles son estos otros servicios más beneficiados podemos ver que claramente que los servicios de computación ligados al tema de transformación digital que también vamos a hablar brevemente de ello los temas de audiovisuales todo el tema de entretenimiento también se ha visto severamente digamos beneficiado durante este proceso de pandemia Entonces, ese es un aspecto muy importante desde el punto de vista de la dinámica y de la sostenibilidad que representan estos sectores más aún en un aspecto donde las empresas han entendido que producto de esta pandemia había una gran necesidad de incorporar tecnología Hoy día, si los modelos de negocios de las empresas no están insertos este aspecto pues simplemente va a quedar resgadado De hecho, las previsiones para este año es que haya un gasto por lo menos de 3,1 billones de dólares en todo lo que es el tema de tecnología fundamentalmente basado en todo lo que es el tema de software el tema de inteligencia artificial ¿no? Hoy día, por ejemplo, se usan mucho los sensores el sector agrícola está cada vez más mirando el proceso de productividad El sector minero que es un sector altamente digamos, importante para nuestro país también está en un proceso de incorporación de nuevos elementos que les permitan justamente generar mayor competitividad y reducir sus costos operativos Por lo tanto hay una gran incidencia en el tema de la tecnología y además producto también de la pandemia y una buena cantidad de millones de personas que han quedado obviamente sin empleo generó una serie de emprendimientos y muchos de ellos hoy día se colocan a través de las redes sociales es decir el comercio electrónico se empieza a vitalizar en ese escenario y eso también genera una gran oportunidad para las empresas de servicios porque evidentemente necesito yo empezar a generar mis activos digitales y eso permite también desarrollar toda una estrategia Entonces para ser competitivos tenemos que asumir algunos desafíos principalmente el mercado internacional y cuando hablamos del mercado internacional no necesariamente estamos hablando del mercado externo sino incluyendo ¿Por qué? Porque también en nuestro país muchas empresas están compitiendo con empresas internacionales y por lo tanto tenemos que prepararnos ¿Cómo tenemos que prepararnos? siendo innovadores y mejorando nuestros modelos de negocios tal como lo he mencionado Hay unos elementos importantes que las empresas deben empezar a entender estas incluyendo obviamente las de servicios que tenemos que empezar a interiorizar a introducir todo lo que son sistemas de gestión de calidad ¿Por qué es importante? Hemos notado que las empresas de software de marketing que si bien son procesos los que manejan y que no necesariamente salvo el caso de software que tiene por ejemplo CMMI como proceso de estándar de calidad si yo no tengo pauteado cada uno de los procesos que me permitan desarrollar una solución informática una estrategia de mercadeo o empresa de animación para poder desarrollar mis proyectos de serie películas o lo que fuese voy a tener una serie de dificultades para poder entender dónde están los cuellos de botella y ser preventivo porque lo que se busca acá es que seas preventivo y asegures lo que estás ofreciendo si tú me estás diciendo que efectivamente me vas a entregar un producto con ciertas condiciones pues esas condiciones las tengo que cumplir por lo tanto estos estándares son muy importantes el otro aspecto es también relevante porque el mercado en el mercado vamos a encontrar un consumidor global porque es un consumidor global porque puede encontrar y buscar diferentes propuestas a nivel internacional o los canales online el e-commerce puedo entrar a Alibaba y comprarme todos los productos chinos que puedo necesitar o puedo entrar a Ebay y comprarme cualquier producto informático o lo que fuese eso significa que el consumidor es un consumidor informado y más aún es un consumidor que se denomina hoy día el digital porque toda su toda su convivencia está basada justamente en la tecnología por lo tanto tengo que adaptar mis productos sea bien esos servicios a ese nuevo contexto y es ahí muy importante ir entendiendo que todos los años justamente por todo el proceso de globalización las adaptaciones o mejoras de la tecnología implican que las empresas empiecen a adaptarse por el simple hecho por ejemplo de que yo tenga una solución que de pronto en mi país yo pueda comercializar tanto en soles como en dólares pero hay otros mercados como el de México que encuentro en estos momentos donde aquí no puedo trabajar de esa manera porque acá solamente se adquita pesos entonces ese solo hecho de adaptación es el que yo tengo que conducir en este proceso y por lo tanto tengo que saber cómo funciona ese mercado tengo que saber también cuál es el proceso cultural que genera la toma de decisión en esos consumidores de esos mercados por lo tanto la adaptación del producto es fundamental y otro aspecto también muy importante es trabajar en los canales de comercialización y eso significa que no solamente es por sino me internacionalice es decir cada vez más esté más cercano al consumidor ¿para qué? para evitar que los canales de comercialización me afecte la rentabilidad que yo necesito para poder seguir desarrollando y eso sucede cuando nos enfrentamos a canales donde hay muchos actores de por medio y cada uno va marginando y creándome un problema a mí como exportador que estoy en mi país por lo tanto la decisión de llegar a los mercados internacionales tiene que ser una decisión que tiene que estar dentro de los modelos de negocios que las empresas estén trabajando en una reciente encuesta que ha aplicado el Banco Interamericano de Desarrollo encontró algunos elementos muy importantes que durante la pandemia permitió por ejemplo que cuatro de cada cinco firmas en la región aumentara o mantuvieran sus inversiones orientadas a exportaciones en los próximos tres años esto es para empresas de servicios esta encuesta que aplicó el Banco Interamericano de Desarrollo un dato también importante que el 35% del grupo de encuestados eran micro pequeñas y medianas empresas estas ubicadas en 18 países de hecho una pequeña una micro empresa tiene la posibilidad de poder internacionalizarse estamos frente a estos conceptos que en su momento se acuñó pero que por tener unas propuestas digitales rápidamente se puede implantar en los mercados internacionales por ejemplo los aplicativos así vemos el caso de Uber y muchos otros que solamente tienen un representante y el aplicativo funciona perfectamente ¿no? ¿cuáles son los cinco elementos que manifestaron este grupo de empresas para poder continuar en los próximos años la tarea de exportación? ¿no? en primer lugar generar una mayor inversión hacia la exportación ya las empresas no pueden estar pensando únicamente en el mercado de hecho nuestro país es un país pequeño 30.000 personas en Latinoamérica hay dos países importantes Brasil y México para Brasil me tengo que adaptar porque allá hablan el portugués tienen otra forma de tomar decisiones y tengo que adaptarme a ese nuevo proceso de hecho en Brasil se aplica 17 tipos perdón 16 tipos de impuestos por lo tanto tengo que conocer muy bien antes de que haga una venta y se haga perdido entonces hay una mayor inversión hacia el mercado internacional hay una gran necesidad de sufrir más acuerdos comerciales entre Latam y Estados Unidos de hecho nosotros como Perú ya tenemos un acuerdo con este principal mercado donde de alguna manera podemos nosotros realizar exportación transfronteriza sin mayor problema mayor presencia del Estado para las iniciativas de exportar eso significa de qué manera el Estado se hace presente y en el caso del Estado peruano para el caso de las exportaciones de servicios está obviamente Perú pero también está el Ministerio de Comercio Estudio y Turismo está Indecopy está una serie de entidades que cada vez más están entendiendo y tratando de apoyar e impulsar de este sector ¿no? Emplear una postura ofensiva frente a la pandemia como búsqueda de nuevos mercados esto es algo también muy importante tenemos que ser proactivos en ese sentido ¿no? muchas veces observamos que más del 60% de las empresas están a la expectativa de lo que llegue de lo que venga cuando en realidad tienen que trabajar internamente en la inteligencia de mercados en la búsqueda de nuevos mercados en la puesta de salidas a los mercados internacionales de hecho nosotros el año pasado trabajamos mucho las plataformas digitales desarrollamos más de 15 ruedas de negocios de negocios virtuales y esto ¿qué cosa ha permitido? que hoy día las empresas estén vendiendo a Alemania a España y a otros mercados que antes era muy complicado por lo tanto ahí hay un frente muy importante que debemos explotar y hoy definitivamente ya lo hemos comentado ¿cuál ha sido la dinámica de las exportaciones de servicios de nuestro país en los últimos 10 años antes de pandemia vemos que la tasa de crecimiento ha sido mayor que la propia exportación de bienes tradicionales que está constituido por las materias primas y los no tradicionales donde está el valor agregado pero resulta que el valor agregado únicamente representa el 30% de las exportaciones totales de bienes y ahí es algo que definitivamente tenemos que llegar ahí están los principales destinos de hecho en Latinoamérica es un principal mercado para nosotros es un mercado cercano una idiosincrasia más digamos cercana a nuestra propia realidad el idioma también influencia muchísimo ¿no? pero también estamos en mercados como el TEMEC el acuerdo firmado entre México Estados Unidos y Canadá estamos en la Unión Europea principalmente España y Alemania que ligeramente se ha incorporado ahí y el tema del Asia principalmente en países donde de alguna manera estamos trabajando acá podemos ver más o menos cómo está compuesto nuestras exportaciones peruanas vemos que servicios de viaje y transporte están catalogados como servicios tradicionales porque eso siempre se ha exportado y por lo tanto son sectores ya tradicionales que dicho sea de paso por efecto de la pandemia son los que más han caído y que todavía hasta el año dos mil veintiuno que estamos todavía el sector de viajes no se ha podido recuperar sí el tema de transporte ligeramente pero hoy día el tema de transporte se ve muy afectado con los temas de los fletes los costos que y la necesidad de tener contenedores para poder transportar pero se ha venido recuperando los servicios modernos cayeron en menor medida ¿no? un catorce por ciento y los otros servicios de alguna manera llevaron casi las mismas operaciones logradas el año dos mil diecinueve cercanas a mil millones de dólares lo cierto es que este es el el comercio estas son las exportaciones y dentro de las cuales ProPerú se está principalmente el el sector que yo estoy impulsando dentro de la del sector de exportaciones son los servicios empresariales como lo podemos apreciar acá estamos trabajando con una cartera de ciento setenta y seis empresas de las quinientos cincuenta que normalmente trabajamos pero estas ciento setenta son las que más han focalizado han de alguna manera han sido más sostenibles en las actividades de internacionalización y que bueno generan veintiséis mil empleos y quinientos cincuenta y dos millones de dólares facturados cuál es el sector más importante de nuestra cartera evidentemente es software es servicios a la minería también evidentemente hay una expertise muy fuerte en este escenario y en pequeña escala tenemos por ejemplo la fintech que es un es un sector altamente vitalizado justamente porque la banca tradicional no recoge las operaciones a los agentes que siguen la finte que son micro y pequeñas empresas ¿no? entonces tenemos una oferta variada y sustantiva en ese sentido ¿qué es lo que están buscando las empresas en el momento de internacionalizarse? atacar sectores como es el sector retail el banco payseguros consumo masivo educación telecomunicaciones el sector industrial ¿no? que son sectores que han sido muy activos durante este proceso de papel ¿no? de hecho el retail hoy día tiene que utilizar realidad aumentada inteligencia artificial para poder de alguna manera acercarse más al al consumidor el canal digamos el comercio electrónico se ha acelerado también en ese escenario la banca y seguros que cada vez busca que el usuario ya no llegue al banco sino vea todas sus transacciones a través de un smartphone también son un sector que invierte muchísimo ¿no? el consumo masivo está cambiando drásticamente sus procesos de comercialización hoy día cada vez más están buscando llegar a un consumidor final ¿no? y eso es algo que también demanda a este tipo de empresas servicios de marketing digital servicios que están ligados al software evidentemente el tema de animación hoy día la animación corporativa por ejemplo se ha incrementado en un 43% del gasto de las empresas cuando quieren hacer su publicidad el tema de la educación se tiene previsto que en los próximos dos años América Latina habrá invertido más de 10 mil millones de dólares en el sector de la educación porque obviamente me estoy digitalizando hoy día el tema de e-learning se ha visto severamente incrementado porque evidentemente no solamente hay un a nivel universitario sino la maestría los doctorados y todas estas posibilidades de poder inclusive estudiar a distancia pues se han facilitado y esa es la intensidad con la cual genera estas necesidades ¿no? sectores de la comunicación es un sector que está muy ligado a la tecnología y por lo tanto es intensamente demandante así como la industria como ya hemos dicho la industria se ha visto definitivamente muy afectada porque no se preparó de hecho hay un estudio muy interesante que hizo la Cepal hace dos años tres años atrás donde indicaba que en los últimos 45 años Latinoamérica había perdido sus años dorados de poder desarrollar mecanismos como la de Singapur la de Taiwán como la de China que China hoy día está apostando muchísimo a la inteligencia artificial en Emiratos Árabes en Dubuay por ejemplo el año pasado se inauguró la primera universidad de inteligencia artificial y nosotros hemos perdido mucho ese campo ¿no? ese campo de desarrollo del STEM que hoy día es altamente demandado porque hemos estado muy supeditados a las materias primas entonces es el momento del cambio y ahí yo creo que hay muchas oportunidades para todas las empresas para las que nos están siguiendo entiendo que son muchas startups tenemos que empezar a buscar soluciones que nos permitan ese campo ¿por qué nos están comprando? bueno acá solamente voy a mostrar algunos algunos sectores el software definitivamente porque hay un elemento importante nosotros tenemos costos muy competitivos no significa que seamos baratos sino que tenemos por un tema de costas horas hombre como ustedes bien saben son proyectos de implementación o proyectos desarrollados lo que estamos buscando mucho son soluciones muy especializadas en el campo de la banca en el campo de la salud en el campo de toda la parte educativa hay soluciones muy robustas que ya se están comercializando en todo el mundo y eso es algo sumamente interesante el tema de animación definitivamente nuestra diversidad cultural es un aspecto que suma muchísimo el proceso de adaptabilidad con la cual yo puedo desarrollar personajes contenido hacen que generen pues una atractividad muy muy importante que sumado a la alta creatividad que tienen en realidad todas las empresas que están en el sector de servicios permiten generar pues un diferencial importante ¿no? en el caso de videojuegos también hay que tomar en cuenta estos elementos que hoy día hay torneos a nivel mundial en el sector de videojuegos donde inclusive vamos a encontrar a Louis Vuitton lanzando sus últimas colecciones ¿no? entonces se ha fortalecido muchísimo este sector y ahí por ejemplo Perú ha desarrollado ya cerca de 500 videojuegos en el caso de animación tenemos más de 13 películas en animación digital ya publicadas la última ha sido AIMBO el 28 de octubre acá en Perú pero en realidad esta película ya salió a 80 mercados en el mundo y en el caso de software tenemos empresas que en el sector de telecomunicaciones en el tema de los procesos transaccionales están llegando a los mercados internacionales entonces es muy importante esa propuesta y quiero compartir con ustedes brevemente este video sobre algunas raciones adicionales por las cuales nos compran los peruanos somos herederos de un legado milenario que nos da la sabiduría para hacer posible lo imposible nuestro ingenio nos permite brindar soluciones creativas que sorprenden al mundo y ofrecer servicios hechos a la medida capaces de adaptarse a cada necesidad y a cada negocio la experiencia y el compromiso de nuestra gente garantiza una solución eficiente alineada al cumplimiento de las metas de nuestros clientes Perú Expert te ofrece servicios especializados para diversas líneas de negocio como software animación y marketing digital servicios a la minería e ingeniería VPO Telecobranzas Perú Expert tu aliado estratégico en los negocios cuenta con nosotros bien esa es la marca que nos está este nos está acompañando en todo este proceso de internacionalización de la oferta exportable peruana y está causando mucho interés de diversos mercados ya tenemos a 26 mercados importantes y por lo tanto es necesario saber cuáles son esos pasos que debo dar para la internacionalización y lo primero entender en qué proceso de esa internacionalización me encuentro dado de que ya hay una clasificación a nivel internacional donde nos habla del tema de ITO BPO KPO donde el tema de ITO es todo lo que es tecnologías de información todo el desarrollo de software pero que si es cierto es un sector importante también las tasas de crecimiento se han ido ralentizando porque ya es un sector maduro el tema de BPO está pasando por el mismo proceso y los que de alguna manera están generando mayores oportunidades y es donde justamente queremos nosotros concentrarnos en los servicios de KPO que es donde justamente interviene en la decisión de las propias empresas ¿no? entonces acá mucho tiene que ver con el tema de innovación diseño testeo de hecho cuando nosotros empezamos a analizar a las empresas y vemos sus necesidades muchos de ellas hacen investigación pero esa investigación también no necesariamente pueden ser disruptivas tenemos que pensar en que alguna startup peruana debe convertirse prontamente en un unicornio entonces tenemos que empezar a mirar dónde están las mejores opciones el tema de consultoría de negocios las finanzas en fin hay una serie de digamos actividades que atacan a sectores verticales como la banca la parte financiera la manufactura y son los que justamente están esperando este cambio ¿cuáles son los desafíos que debo enfrentar en el mercado? en primer lugar somos pequeñas empresas y muchas veces carecemos del entendimiento de cómo podemos llegar al mercado internacional ¿no? entonces dice que las oportunidades comerciales que se han generado para el comercio es que son transables gracias a la tecnología y la agroviación hoy por hoy los servicios ya se vuelven transables porque hay una demanda hay una demanda que permite justamente que hoy día pueda exportar sobre lo que hace 20 años atrás no lo podía hacer los servicios de contact center los servicios de animación puedo empezar a buscar ese proceso de transabilidad de mercado internacional ¿cuándo las empresas deciden internacionalizarse? bueno hay cuatro elementos muy importantes la primera yo te voy a mostrar un caso de éxito tengo que mostrar un resultado mi solución ha permitido que mi empresa pueda generar una mayor rentabilidad del promedio del promedio de la industria o del sector tengo que haber mejorado o he reducido 30 o 40% de mis costos operativos tengo que buscar tratar de encontrar los argumentos esenciales y los casos que lo demuestren que efectivamente la solución funciona el segundo aspecto es empezar a trabajar con algunos clientes multinacionales que puedan estar en mi mercado ese es un aspecto también que nos permite mejorar nuestros procesos de entrega la calidad la supervisión la mejora continua nos permite justamente de estas buenas prácticas que tienen estas grandes multinacionales adaptarlas a mi organización y poder generar digamos oportunidades el otro aspecto es importante también que las empresas postulen tenemos empresas de videojuegos como Arro que ha sido digamos premiada internacional porque ellos han buscado y participan en los festivales internacionales se inscriben y postulan los reconocimientos internacionales son muy importantes de hecho PROMPERÚ entrega todos los años el premio Perú exporta servicios a las empresas más destacadas sean pequeñas sean de la región del país las que de alguna manera con su solución han podido escalar a nivel internacional y el cuarto aspecto importante son las referencias internacionales aquí debemos tener en cuenta que nosotros nos van a encontrar porque nos tienen confianza alguien nos referenció alguien le dijo oye la empresa de Juan es el que me solucionó este problema llámalo úsalo es importante buscar esas referencias internacionales ¿dónde las puedo encontrar? en foros internacionales visitando algunos eventos algunas ferias participando en algunas conferencias haciendo publicaciones puedo lograr generar esta referencia internacional entonces hay elementos disponibles que las empresas deben emprender antes de decidir internacionalizarse porque lo que va a buscar el contratante o el cliente internacional es justamente experiencia experiencia la calidad de quienes están detrás de esa empresa ¿no? y los casos de éxito que deben generar ¿cómo llego las empresas de servicios específicos intermercados? hay tres formas la exportación directa que es desde mi país de manera transfronteriza envío mi solución a otro mercado puedo buscar un representante un distribuidor sea cual fuera la figura que yo empleé pero es un tercero un mediador la segunda yo puedo haber desarrollado ya una marca la puedo haber registrado un know-how establecido y puedo generar alguna articulación como el caso de TOTUS no sé si usted la conoce que es una transnacional brasilera importante ¿no? entre otras ¿qué cosa hace? sus soluciones las están franquiciando y por lo tanto llegan a los mercados sin transnacionales ningún problema y también la tercera aún cuando es más onerosa pero es más efectiva es la inversión directa ¿por qué es más efectiva? porque empiezo a globalizarme a adaptarme a esa realidad del mercado y ahí por ejemplo nosotros tenemos unos programas que están ayudando a muchas empresas a poder internacionalizarse y ya se lo voy a mostrar luego otro aspecto importante es el grado de relacionamiento ¿cuál es la relación que debo buscar con un cliente? ¿cómo puedo elevar esa percepción de valor? porque el cliente va a comprar si es que le estoy resolviendo una necesidad no por un tema amical por lo tanto mi solución tiene que estar atendiendo claramente esas necesidades ¿y qué necesidades tienen las empresas? la que de alguna manera ya lo he mencionado necesito reducir costos necesito tener información estratégica al momento rapidez ¿no? flexibilidad necesito incrementar mis ventas ¿no? en el canal online o cual fuera el canal ¿no? necesito una mayor articulación de mis recursos humanos que entiendan cuál es mi visión estratégica de los negocios para que me puedan apoyar al mercado internacional entonces son esos elementos que las empresas necesitan por lo tanto para lograr eso tengo que escuchar al cliente si yo no escucho al cliente cuáles son sus problemas muy difícilmente les voy a dar la solución no funciona ir con una solución empaquetada porque cada uno es una realidad diferente por lo tanto lo mejor es escuchar y adaptar ¿no? entonces esos son elementos importantes que también a la empresa peruana a la empresa exportadora le genera muchos impuestos valorados porque le va a ayudar a ser innovador y eso es lo que estamos buscando establecer confianzas y referencias otro elemento importante es la credibilidad y la credibilidad necesariamente tiene que estar ligado a como yo me estoy mostrando al mercado internacional ustedes al vender un intangible no hay forma de cómo probar que efectivamente me va a funcionar los servicios se producen cuando se consume es decir si no tengo el cliente no hay forma de producir entonces yo tengo que ofrecer una promesa esa confianza y con ello lo que tengo que hacer es primero mostrarme garantías personales de la efectividad ¿qué significa eso? mi experiencia una vez más tengo que tener una buena página web si me estoy yendo a un mercado anglosajón tiene que estar en inglés ustedes ya lo saben perfectamente y tengo que crear pues este muchos vínculos hacia el personal que me acompaña sus capacidades de sus competencias los casos de éxito que de alguna manera he logrado y también las formas de cómo me vincula cómo puedo yo estar conectado con el cliente o el potencial que yo y la imagen de presentación también es algo muy importante muchas empresas asumen que tienen muy buenas tarjetas de presentación asumen que tienen un buen argumento o un valor una propuesta de valor adecuada imagino que ustedes que han estado que son startups han pasado por esos procesos de capacitación entonces es muy importante tener claro estos procesos ¿cuál es la mejor estrategia para hacer mercado internacional? hay que buscar nuestros aliados estratégicos no un intermediario sino un aliado yo tengo que entender rápidamente cómo está ese mercado cómo funciona culturalmente cuáles son los grandes problemas que están generándose y por ello necesito mi alado estratégico esa es la mejor manera y más barata que se puede hacer por eso que nosotros organizamos una serie de eventos a través de los cuales les permite a las empresas generar estas posibilidades de sinergia con otros actores ¿cómo podemos exportar también servicios basados en nuestra ley de fomento al comercio exterior de servicios donde tengo que cumplir estas cuatro condiciones la primera que se preste a títulos de eros es decir yo facture al comprador internacional y esto está debidamente registrado en mis libros el segundo que el exportador sea una persona domiciliaria que tenga un ron peruano el tercero que el beneficiero no tenga residencia acá en el Perú eso es algo muy importante yo puedo venderle a Nestlé en Panamá o servicio de animación o de software lo que fuese o marketing digital y se produce la exportación pero si yo facturo a Nestlé Perú no hay una exportación por más que sea un empresario global después dice el uso, explotación o aprovechamiento de los servicios por parte de no domiciliados tenga lugar en extranjero también dice es un punto importante ¿no? ¿qué cosa nos dice la ley? lo que busca la ley es que efectivamente todo lo que yo haga sea usado fuera del país pero también me da una salvedad en este cuarto y último punto y es que si antes de usarlo acá en el Perú lo uso en otro país lo puedo considerar como una exportación de servicios ¿qué significa eso? que si yo le estoy vendiendo un diseño a Procter & Gamble de Estados Unidos y este diseño significa por ejemplo participar en un evento acá en el Perú pues si trae esos diseños y lo aplica inmediatamente pues no es una exportación de servicios pero ¿qué pasa si ese diseño antes de llegar a Perú llegó a Centroamérica llegó a Ecuador o a otro país? ahí sí se aplica la exportación de servicios estos elementos son importantes tenerlos muy en cuenta porque la ley lo que busca es que uno no facture impuestos generales o sea los impuestos internos no se han trasladado al mercado internacional entonces tenemos que tener muy claro esa parte se dinamizó el comercio transfronterizo donde el servicio lo puedo mandar por internet se traslada a otro mercado sin mayor movilización del exportador y también el consumo en el extranjero es decir el consumidor llega a mi país pero únicamente a servicios por ejemplo la reparación de maquinaria de equipo eso hay que hacerlo acá en Perú los equipos los transformadores las mineras chilenas por ejemplo envían los transformadores acá en el Perú y desde acá se repara y se devuelven a su país y por lo tanto ese es un punto considerado el turismo también aquí hay muchos otros servicios por ejemplo el de salud no está considerado y para lograr estar dentro de esta lista si debo hacer alguna gestión en el en el Ministerio de Economía y Finanza a través del INSEC muy importante para lograr estos beneficios está registrado en el registro exportador de servicios que tiene la SUM eso es muy importante todos los que quieran llevar su solución al mercado internacional tiene que estar registrado si no están registrados no van a gozar del beneficio del año ahora bien hablando sobre la internacionalización hace tres semanas el mes pasado se lanzó el segundo programa de apoyo a la internacionalización donde tenemos cuatro modalidades ahí desde el emprendedor que muchos de ustedes podrían optar a través del cual me van a hacer un plan de negocios para el mercado internacional hasta el potenciamiento de exportaciones aquellos que de alguna manera estoy exportando pero no necesariamente tengo las condiciones como para poder de manera más sostenida y por lo tanto puedo buscar estos fondos la consolidación de las exportaciones aquella que ya están de alguna manera con cierta experiencia de mercado internacional pues ahí tiene la modalidad tres y la cuarta es la implantación comercial a través del cual las empresas pueden buscar a través de estos fondos que son fondos concursales y no reembolsables lograr establecerse en esos mercados entonces ahí tienen el programa de implantación que no pueden usar pero también tenemos un programa de implantación en PROM Perú a través de gestorías nosotros ya tenemos como verán en varios países desarrollando estas iniciativas a través de gestores a través de negocios que son los brazos comerciales de las empresas pero para llegar a este nivel tengo que tener experiencia evidentemente para poder emprender este digamos en este programa por lo tanto hay programas que apoyan a las empresas en su proceso de internacionalización de hecho acá como podrán ver ya tenemos 15 empresas que ya tenemos en el mercado internacional y queremos llegar a las 50 empresas por lo tanto es un aspecto que podemos también aprovechar como estamos saliendo al mercado internacional ya lo han visto en el video con la marca Perú Expert y eso nos está funcionando muy bien por lo tanto aquí hay una muy buena oportunidad del cual evidentemente como siempre digo tenemos que mirar siempre a Perú como un aliado para la internacionalización en este caso para con la marca Perú Expert pueden ingresar a esta página web donde van a encontrar una serie de información para poder conocer mucho más de las cosas que estoy aquí mencionando con mayor detalle y poder participar con nosotros así que muchísimas gracias así que los invitamos también a poder participar en nuestros programas de internacionalización ¿no? muchas gracias David y a todos los asistentes por su atención a continuación procederemos a dar inicio a la ronda de preguntas una ronda breve de preguntas que nos hicieron llegar a través del chatbox ok bien a ver la primera pregunta que tenemos David es bueno nos comentan he brindado un servicio en el territorio peruano pero lo he facturado desde a su sede central en otro país ¿de igual manera se considera exportación? ¿puedes repetirme la pregunta por favor no me quedó muy clara no te escuché repítese a sí claro claro dicen he brindado un servicio en el territorio peruano pero lo he facturado a su sede central en otro país ¿de igual manera se considera exportación? no 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 es una exportación de servicio porque el uso y explotación se ha quedado en el país tal como lo he explicado debió haberse entregado al mercado internacional y de alguna manera verificar que efectivamente el primer uso se hizo en el exterior y no en el Perú ¿no? bien tenemos otra segunda pregunta ¿cuánto me afecta el pago de doble tributación? bueno los convenios de doble imposición ¿no? son muy pocos los que ha suscrito Perú el caso de Brasil el caso de México el caso de Chile el caso de Suiza bueno son cinco los los convenios de doble imposición que se han suscrito lo que me permite es que no me retengan el impuesto a la renta en el país cuando yo facturo en el país donde he firmado el convenio por ejemplo si yo exporto a Chile y yo envío una factura por mil dólares Chile no me va a hacer ninguna restricción y me va a transferir los mil dólares para lograr eso yo tengo que enviarle a la empresa que le estoy entregando estos servicios un certificado de residencia que se tramita en la SUNAT y tiene una vigencia de tres meses y con eso la empresa chilena no me hace ninguna restricción perfecto David y la última pregunta ya para cerrar con el bloque de preguntas nos comentan contablemente no es más práctico abrir la empresa en el país donde quiero operar perdón no te escuché muy bien la pregunta es contablemente no es más práctico abrir la empresa en el país donde quiero operar ah bueno definitivamente hoy día se está apreciando muchísimo el comportamiento del propio cliente ¿el cliente qué cosa está pidiendo? dos cosas la primera que el soporte me lo vende en el mercado de estilo y segundo que la facturación sea de ese mercado aun cuando tenga convenio de doble imposición eso significa que las empresas tengan que establecerse en el país y ahora hay diferentes sistemas por ejemplo yo me puedo establecer un co-working las gestiones son más rápidas ¿no? y eso me permite rápidamente tener una dirección electrónica a través del cual yo puedo en Estados Unidos yo puedo abrir empresas virtuales en Estonia puedo mirar visas nómades a través del cual yo puedo a través de la constitución de una empresa en Estonia facturar a toda Europa entonces las condiciones y ventajas que nos genera el hecho de que yo pueda facturar desde el mercado son importantes bien David agradecemos agradecemos al público asistente por las preguntas enviadas las cuales nos han permitido enriquecer la conferencia así mismo te agradecemos a ti por la ponencia tan relevante que nos has compartido el día de hoy ha sido un gran aporte para toda la audiencia y bueno para continuar con el programa no se desconecten porque tendremos un break de 5 minutos para luego comenzar con la siguiente ponencia sobre el rol de ProInnovate para fortalecer a las entidades de apoyo a las startups ok muchas gracias